Saludos muy bien, bendiciones de la obra su hermano, yo en Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todos lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Así que yo estoy preparado para todos los dislikes o los deditos abajo que le van a dar a este video. ¿Por qué? Porque nosotros somos músicos y por esta razón es que muchos de los pastores tienen miedo a invertir en nosotros. A través del tiempo he estado en mi congregación por lo menos casi como 12 años si no me equivoco y he escuchado tantas cosas, tantas versiones, tantas diferentes historias de músicos, de pastores que vienen e invierten dinero en los músicos para que los músicos aprendan a tocar y de verdad una de las cosas que yo no puedo comprender es como nosotros podemos ser mal agradecidos. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que saque de su dinero para invertir en otra persona, de verdad que necesita la persona en la cual esa persona está invirtiendo. Sé que suena como un trabalenguas, pero el pastor está haciendo una inversión en ti, está invirtiendo su dinero, te está comprando un teclado para que practiques y todo eso. Y muchas veces nosotros como músicos somos muy, pero muy sensitivos, somos muy sensitive, somos muy ñoños. No nos gusta que nos digan nada, no nos gusta que nos regañen. Si lo hicimos mal, no nos gusta que nos digan que lo hicimos mal. Por esa razón yo creo que a muchos de los pastores, las iglesias, se les hace tan difícil abrirse y comenzar a invertir en otra persona. Si ya el músico a la cual ellos confiaban, le dio la espalda y lo traicionaron. Entonces, te imaginas a esa persona destruida, destrozada porque invirtió en una persona y esa persona le hizo lo incorrecto, se lo hizo de una mala manera y comenzó a hablar del pastor. Después de que el pastor invirtió tanto dinero en ti. Y esa es una de las razones. Yo creo que a través del tiempo, conociendo tantos diferentes pastores, si ustedes se dan cuenta, en las iglesias lo más que falta es músico. Yo he ido a muchas, pero muchas congregaciones y hay adoradores, hay gente que calientan banca, hay gente que cantan, hay gente que vocea, que predica. Hay personas que evangelizan y todo, pero personas que toquen, adoradores, personas que toquen el piano, el bajo, la batería, son muy, pero muy escasos. Porque si le preguntamos al pastor por qué no hay músico, puede haber dos versiones, o no han llegado, o número dos, la persona que estaba se fue. Y de verdad que nosotros los músicos deberíamos de cambiar nuestra actitud, deberíamos de cambiar como nosotros nos dirigimos. Tenemos que entender de que si no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Y muchas veces nosotros exigimos que no paguen, que no den ofrenda. Y nosotros no queremos que cuando lo hacemos mal, si te están pagando, por ejemplo, la persona tiene derecho a decirte que lo hiciste mal. Si te está pagando y tú lo hiciste mal, lo hiciste mal. Yo he conocido muchos, muchos músicos, y sé que muchos de los que yo conozco me están viendo en este momento. Y si tú te identificas, si tú eres uno de ellos, mira, de verdad que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados, renovados, ser más humildes, estar tranquilos. Si nos regañan, nos regañaron. Si lo hicimos mal, lo hicimos mal. Pero nunca vamos a deshonrar a las personas que invierten en nosotros, las personas que nos ayudan a desarrollarnos, las personas que nos ayudan a elevar nuestro nivel espiritual, personas que dedican de su tiempo para desarrollarnos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos una persona diferente. ¿Por qué son tan escasos los músicos? Por esa simple y sencilla razón de que muchas veces nos sentimos tan importante que si yo no toco, ojo, que si yo no toco, el culto no se da de la misma forma a que cuando yo toco. Eso pasa por nuestra mente. Y si nos enojamos, si nos dicen algo, ya no voy para el servicio para que vean que yo soy importante, para que vean que yo lo hago mejor, que conmigo, sin mí, las cosas no se dan de la misma forma. Altiveza está entrando a tu corazón si tú piensas de esa forma. Así que bendiciones, labroso hermano Joan Heredia y de verdad yo pienso que nosotros deberíamos pensar, meditar y recapacitar en qué estamos haciendo. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.